Algo diferente Venga el charango Ahora las guitarras Para M Chiripa, Zulbo, Elbeni Willy, Elías, Jera Y la güera M especial para Cuyo Salud para Olga, Javier Y mis hijas con la gente de Pachuca Andrés Sabor Donde está el artista Andan buscando al artista En la cabina de Superdengue Y dice Algo peruano Para Lucito García, Sosfosa, Diana Siempre Estrellas Alceros Para Leti Trejo Para el Roja, Siempre Estrellas Ahí anda Leti Trejo En esa noche Estrategia creativa Andrés Sabor Gente de Cedoria Mi Señora Gloria Buenas noches El Goku El Marciano Entre Calles y Callejones U16 La banda más cabrona Del mes Ochozo Niños Cabos, Niñas de Mayá Hasta San Jerónimo de los Carros Viene el Bueno Erizo Flores No que no me vean mi niño Llegó Paco Y Leo Y Leo Viene y dice Venga Chiripas Venga Samose Combi Solidera Evelyn Venga mi Negro Santo Alexis Leonardo Y dice Y dice Ahí no más La combi semillera Hugo Evelyn Chiripas Y Benito Esta noche Para el Dupe Una chica Una chica Una chica Una chica Una chica Una chica Y dice Ahora si No es Medina Andrés Llegó el Tavo Va la gente Desde Pancala Barrio Matallero George Estándose para El Chícharo Venga el saludo Leti Juan Antonio Lázaro para Tequila Para Tequila La gente de la Lázaro Cárdenas Llegó la organización Estrellas de la Censa Y gente de Don Alitla Agustín El Manotas Y Oscar Vengan los peruanos Y los sósomos Viene de Zajamulta Jujicicillap Allá nos vemos en mayo Hola flaca More Danse de ahí Ya se va a acabar La organización de Ponientes El Chimicillap 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 El Chimicillap